Es por obligación, a mí me tiene que decir buenos días todos los días, si no me preocupo. Pero eso de que sí, que está trabajando, que tiene mucho trabajo porque tiene que dejarse cosas hechas. Ya le he dicho, digo, no laves que ya lavaremos aquí. Tráete la ropa sucia, que ya la lavaremos mientras que estás aquí, porque dice que se me había roto la lavadora, que no sé qué, no sé cuánto. Y eso, pero bueno, lo normal. Y además cuento. Lo vi ayer un todito, pero ese no es nuevo, ese es de los viejos ya, ese ya ha estado en el concurso. Sí, ese es de los que ha ganado muchos días.